Eres mi timón, mi vela Mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres el abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueña Eres lo que tanto quise tener y que en ti yo encuentro Eso y más Y esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Ese amor que llevaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres el anhelo donde encamino mi pensamiento Eres mi razón, mi mitad, mi fuerza, mi complemento Eres la ternura que día a día me enciende el alma Eres la verdad que me empapa todo como agua clara Eso y más Esas cosas que compartimos como un secreto Para andar entregándonos sin temores lo que tenemos Eso y más Eres ese amor que llevaste a mí como un viento nuevo Eso y más Que callamos para vivir cuando llegue el tiempo Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo Eres agua fresca donde se calma la sed que siento Eres ese abrazo donde se acuna mi sentimiento Eres el regreso que cada vez más y más deseo Eres la respuesta que no encontraba entre mi silencio Eres mi ternura, mi paz, mi tiempo, mi amor, mi dueña Eres lo que tanto quise tener y en ti yo encuentro Eres por tu forma de ser conmigo lo que más quiero Eres mi timón, mi vela, mi barca, mi mar, mi remo